Perdón, ¿nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón Rate fuerte el corazón Cuando ella está con él No existe nada Y aunque puede presentir Que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final Su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas Mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo De mi alma y mi cabeza Cuando lo veo Vuelve a sentir lo que pensó Estaba acabado Cuando lo ve Ella ve el mundo De otro modo Tiene ganas de todo Él se muere por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud Son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida hay alguien más Y la quiere retener Siempre a su lado Me pregunto Me pregunto qué haría Cuando lo veo Yo me olvido De la gente Soy diferente Soy diferente Cuando lo ve No vive más En el pasado Cuando lo ve No vive más En el pasado En el pasado Cuando lo ve Cuando lo ve Cuando lo ve Cuando lo ve